Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Neto Bataco, este es el tercer capítulo del podcast Fotopodcast y bueno, el día de hoy están viendo mi pantalla, algunos si están en YouTube o están en Facebook, posiblemente ven que tengo la pantalla abierta y es por una razón en particular. El día de hoy tengo a un invitado, es el primer invitado de Fotopodcast, espero que sea el primero de un chingo más y la verdad es un gusto tenerlo, o sea, se la estoy cromando ahorita diciendo todo esto, pero bueno, en fin. Vamos a hablar un poquito de un tema en particular que se llama ¿Cómo iniciar en la fotografía y cómo vender tu trabajo? Yo creo que traje a la persona idónea para esto, ya que les voy a ser muy honesto, fue la primera persona que me dio la oportunidad de hacer foto y video en la vida. No sé si foto, pero sí video, o sea, video sí fue la primera persona que me dio la oportunidad de hacer la vida. Si escucharon los podcasts anteriores posiblemente ya saben quién es. Pero antes de empezar les recuerdo que se conecten a nuestras redes sociales, que son Fotopodcast MX, va todo separado, foto, espacio, podcast, espacio MX. Y denle like ahí en Facebook, compartan. Igual sígame por Bataco.oficial, que es la red social que estoy llevando ahorita. Y ya veo que hay mucha gente que me está diciendo como, pero te sigo mejor por tu personal. No es lo ideal, pero pues ya ni modo, agréguenme allá. Igual estoy para ustedes. Bueno, ya. Basta de formalidades. Vamos a hablar un poco de... Esperen un segundo. Vamos a ver esto rápidamente. Estoy checando que esté grabando bien. Sí estamos grabando bien. Perfecto. Basta de formalidades, señores. El día de hoy traigo a un exponente de la fotografía de bodas de aquí, de Mérida, Yucatán, que ha estado viajando bastante al interior del país, ¿no? Del estado, porque no sería lo mismo. Este... No sé cuánto tiempo lleva trayectoria exactamente, porque según sé, empezó creo que unos años antes que yo. Pero me dio la oportunidad de empezar en esto del video. Y con ustedes les traigo la voz más sensual, más bella de la fotografía en Yucatán, el señor Cristian Rosete. A todos. Ahí sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Paco? ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, hermanito. Aquí pasando la cuarentena obligadísima, ¿no? La cuarentena obligada, exactamente. Estamos pasando esta cuarentena obligada. Bueno, si es cuarentena, es obligada, güey. O sea, si fueran vacaciones, esas sí serían como que obligadas. Sí, sí, sí. Pero puedes saltártelo, güey. O sea, no es como que tengas que. Eso sí, eso sí. O sea, pero está chido que la gente esté haciendo su labor, güey, de que diga, ¿sabes qué? Sí, claro. Definitivo, definitivo. Sí, todos quédense en casa y escuchen todos los podcasts que puedan, sobre todo este. Claro. Oye, vamos a platicar un poquito de ti, primero que nada. Yo ya te conozco desde hace muchos años, güey. Muchos años. Desde muchos años atrás, güey. Inclusive antes de que entrabas a la fotografía. Sí, güey, que será como 2005, tal vez. Una cosa así, ¿verdad? Sí, 2005, tal vez. No sé. Sí, estamos en prepa, creo. Éramos jóvenes con sueños de rock and roll. La neta, sí. Ahora nuestro rock and roll se ha vuelto cámaras, rollos y memorias. Es lo padre, güey. Yo creo que es lo padre. Hemos tenido unas pláticas muchas veces entre todo el grupo de amigos, que son varios, que habla de que usualmente los músicos frustrados terminan haciendo producción de video. Producción de video, fotografía o DJ. O sea, eso es como que tu futuro, ¿ok? O sea, de cuenta, estás parado, hay tres calles, ¿no? ¿A dónde te vas? ¿Músico? Digo, eres músico. ¿Te vas a DJ, fotógrafo o productor audiovisual? O sea, no hay otra vía. No hay ramía. Sí, no, no. La creatividad nos llama, la creatividad nos llama. Sí, claro. Arte viejo es el arte. Oye, bueno, Cris, para la gente que nos esté escuchando ahorita y no te conoce, que sería un poco complicado ya que me sale tu publicidad cada 15 minutos en mis redes sociales. Y quiero pensar que igual las demás personas pueden verlo. Espero. Cuéntanos un poco de cuánto, quién eres, preséntate, a qué te dedicas, qué es lo que haces, hermano. Muy bien. Bueno, yo soy Crisio Rosete, llevo ya siete años en las bodas. Bueno, digo siete años porque tengo, bueno, empecé como videógrafo de bodas, de hecho. Entonces, como videógrafo hice dos años y luego, pues, le tomé como que un cariño muy especial a la fotografía. Y fue que, pues, empecé a intentarlo y como que me fui especializando en esa parte, ¿no? Entonces, ajá, de fotógrafo de bodas debo cinco años ya. Y, pues, apenas los primeros cinco años, ¿no? Porque, pues, es algo que, sinceramente, no, no, no quiero dejar de hacer. Y, pues, yo creo que sí voy a seguir haciendo un buen rato. Un buen rato. Oye, de hecho, o sea, hablamos de que empezaste en la fotografía, antes de hacerlo video, ¿no? Pero igual, yo sé que no solo haces fotografía de bodas. O sea, es un cliché decir que el fotógrafo de bodas solo hace fotografía de bodas. Ah, claro. Porque si no, no comerías a veces. Definitivamente. O sea, al final, bueno, tienes que tener como, creo yo, ¿no? Que tienes que tener como que cierto top cinco o un top de cosas que mejor vas a hacer, en las que mejor te vas a desempeñar y, pues, obviamente, en las que mejor puedes monetizar, ¿no? En mi caso, el número uno es fotografía de bodas. Yo me vendo como fotógrafo de bodas. Obviamente, no solamente hago bodas. O sea, si alguien llega y me dice, oye, Cris, va a venir, no sé, un artista, Guns N' Roses, en noviembre. O sea, vamos a hacerle una sesión de fotos. No, güey, solo hago bodas. O sea, no, no va a pasar eso. Claro. O sea, es una idea errónea. Qué bueno que estamos tocando este tema ahorita, güey. Es una idea errónea de la gente que piensa y se encasilla solamente en un estilo. O sea, sí es bueno especializarse en algo. O sea, es increíblemente bueno y es necesario porque es parte de lo que, ahora sí que manejas tu marca, ¿no? O sea, de qué forma manejas tu marca y a tu persona, ¿no? No hay mejor que una especialización. Pero, pues, no puedes decir no a otras cosas porque si no te cierras muchísimas puertas. Exacto. Definitivamente. O sea, como bien dijiste, ¿no? Al final de cuentas sí tienes como que, pues, planear tus gastos, tus ingresos y todo eso. Y, pues, igual, o sea, poner todos los huevos en una sola canasta, pues, igual no está chido. Entonces, sí tienes que hacer más cosas. Incluso en la parte de video, a veces, video de bodas definitivamente ya no hago, pero sí me gusta. Sí, es que, bueno, actualmente prefiero, si voy a colaborar con video, subcontratar a alguien que lo haga, que sepa que se va a dedicar 100% a ello, que yo me pueda dedicar 100% a lo mío. Pero, por ejemplo, sí, dime. Te decimos de la especialización. O sea, no puedes abarcar tanto. Si ya te estás metiendo mucho a la fotografía, fotografía en general, está genial que te desenvuelvas solo en esa parte, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es correcto. Ese es correcto. Sí, la neta. Y, pues, ajá. Entonces, sí es como que prefiero que lo haga alguien que se especialice en eso y que esté concentrado y que tenga toda la mente enfocada en hacer su chamba. ¿Ok? Por eso ya no hago video de bodas. Pero, por ejemplo, o sea, sí me han dicho un compa que tiene un restaurantito y así de, oye, ¿qué pedo? Necesito un videíto de 30 segundos para Instagram. Ah, ok. Sí. O sea, es algo que sé que puedo cumplir, puedo lograr y, pues, es una entrada adicional. Obviamente, si me cotizan una superproducción que sé que no es mi especialidad y no voy a dar la talla, obviamente esa se la paso a Neto Bataco. O sea, es bueno, es bueno poder ver esa parte. Muy poca gente la ve, güey. O sea, muy poca. Toda la gente, o sea, lo que, el común denominador de la gente que entra a este medio y hace esto, he escuchado que es más las personas que quieren comerse el mundo solos, ¿ya sabes? Sí, güey. No, eso es malísimo. O sea, es lo, sí, es lo peor que puedes hacer. O sea, de entrada no vas a hacer nada bien porque, o sea, tu mente se va a dividir en mil pedacitos y no vas a dedicarle el 100% a nada. O sea, y no le vas a poder garantizar a tu cliente que vas a cumplir un trabajo increíble. O sea, no. En cambio, si, por ejemplo, no sé, yo, no sé, soy el fotógrafo de bodas, un decir, y me cotizan un video de un hospital así súper internacional o algo. O sea, me voy a comprometer, tal vez no es mi especialidad, voy a regarle muchas cosas, ¿no? Haz network. O sea, dáselo a un amigo tuyo que se especialice en eso y él va a llegar un momento que te va a mandar igual trabajo que él no va a hacer porque no es especialidad. O la parte, la parte importante de hacer equipo que es lo que, bueno, es una, no sé cómo decirlo, no sé si es una forma de vida que yo, así, no sé, hay una forma, una palabra más pequeña. Pero bueno, lo voy a decir como una forma de vida en mi particular persona es el hecho de hacer equipo, güey. O sea, creer en eso. O sea, realmente siempre tratar de apoyarte a las demás personas y siempre tratar de ayudar a las demás personas. De esa forma generas más. O sea, todos ganan. O sea, lo que siempre digo es, esta es una carrera de llegar, no de ganar, ganar. ¿Ya sabes? Exacto, exacto. Porque si estás peleando que si mi amigo da un precio, yo bajo el precio y lo doy más barato, lo único que estás haciendo es que jodes todo el mercado. A todos, parejos, sí. Claro. Definitivamente. Es una realidad y creo que es un pleito interno y una de esas pláticas secretas que se tienen entre los fotógrafos que hablamos siempre que es, güey, están regalando su trabajo. O sea, y no están regalando su trabajo y decir, es que está empezando. No, güey, no se han dado cuenta de la calidad de trabajo que tienen algunas personas. Exacto, exacto. O sea, hablamos, vamos a hablar un poco de cómo empezamos en la fotografía y esto creo que es parte de un tema importante, cómo empezar y cómo agarrar y decir cuánto está bien cobrar. ¿Ya sabes? O sea, no vamos a meternos mucho en cuánto va a estar bien cobrar porque es... Sí, en cantidades, solo es algo súper ambiguo, claro. Ajá, exactamente. Pero sí tienes que saber identificar qué tipo de trabajo tienes. Exacto. Primeramente, o sea, yo creo que sí hay que ser muy autocríticos, ¿no? Con nuestro trabajo. A veces nos excedemos con la autocrítica y nos sentimos como que un poco, tal vez, inseguros, ¿no? Porque por más que decimos, no, pues, está chida mi chamba o me gusta esta foto, pero tampoco puedo cobrar esa cantidad de dinero porque nadie me la va a pagar. O sea, no, güey. O sea, igual es muy bueno a veces, no sé, tus mismos amigos fotógrafos, o sea, pedirle su opinión. O sea, y de allá poder tener tal vez un estándar de cuánto puedes cobrar. O sea, yo he visto mucha gente, casi de muchos colegas que de pronto suben precios. Y la clásica de que mi paquete más caro va a ser el paquete que nadie me va a contratar porque está muy caro. Y apenas hacen su cambio de precios, o sea, venden solo ese paquete. O sea, porque, pues, la neta, tienen una calidad muy, muy alta. Yo siempre sigo a un fotógrafo que se llama Chase Harviss, no sé si lo ubicas. Es un fotógrafo de deportes extremos que es así súper famoso. Y hace poco se volvió, más que un fotógrafo. O sea, sí, sí ha sido un fotógrafo, pero ha sido como un speaker o un coach de negocios. Y él dice una frase súper cabrona, que es, cuando eres un fotógrafo de 50 dólares, no puedes ser un fotógrafo de 5 mil dólares. ¿Sabes? Y es por eso, güey. Es por eso. Porque la persona que esté buscando un fotógrafo de 5 mil dólares no te va a buscar a ti que estás vendiendo trabajo en 50 dólares. Exacto. O sea, esa es la realidad de las cosas. O sea, una vez que vendes y marcas cuánto es tu precio, la gente te va a ubicar en ese precio. Exactamente. Y cuando tú estás buscando la calidad de una persona que puede ser, abro comillas, o sea, entre comillas, que puede ser que cueste más, pero no tiene la mejor calidad, pero cuesta más. Y por obvias razones, la mente del comprador es, güey, cuesta más, es mejor. Definitivo, sí. Mucha gente piensa así. Si el mercado al que quieres llegar es ese, o sea, lo estás haciendo muy mal porque, pues, sí tienes que, pues, enfocarte a lo que ellos dicen. Hay mucha gente que no te va a contratar por barato, aunque tengas una excelente chamba. O sea, puedes tener una obra de arte en tus redes sociales, en tu página web y todo, pero de pronto, no sé, te piden la cotización, se la envías y dicen, güey, no, no lo voy a contratar, me va a dejar mal. Claro, es un miedo, o sea, es una realidad, o sea, es una realidad muy cañona, bro. Sí. O sea, eso que dijiste es lo que, es lo que usualmente el cliente en promedio piensa, ¿ya sabes? O sea, es como pongo ejemplos de marcas, güey, ya sabes. Puedes comprar una patito que te va a durar, este, ¿qué? ¿Un mes? O puedes comprar una marca buena que sabes que te va a durar y tiene la carácter. Efectivamente. Claro. Tú ya sabrás qué quieres y es lo que hablaba ayer, hablaba ayer acerca de contratos, de justamente cómo platicar con tus clientes, ese tipo. ¿Cuándo te pudiste escuchar el podcast de ayer? Espero que sí. Sí, escuché una parte, me puse a manejar y mi internet se fue. Bueno, en fin. Hablaba de eso, de que cómo, o sea, cómo te proteges tú, o sea, cómo... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi contrato tiene adhesión a la Profeco. O sea, allá tanto yo me protejo como se protege mi cliente. O sea, igual creo que es una parte importantísima de poder, este, ahora sí, de hacer negocios, ¿no? Porque tú necesitas protegerte, tu cliente necesita protegerse, todos necesitamos estar protegidos. Entonces, sí, es como que algo súper esencial. O sea, y hay cosas que ocurren, desgraciadamente. O sea, a veces sin querer o accidentalmente puede eliminarse un material, te pueden robar o algo. La realidad, la realidad es que la tecnología, güey, no nos exenta de nada. O sea, es una realidad, güey. O sea, la gente que piense, diga, no. Por ejemplo, un secreto, un secreto que me dio una persona alguna vez, que, de hecho, tomé un curso contigo, ¿te acuerdas de animación en África? Sí, 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 claro. La primera, la primera secreto que nos dio, o sea, el primer tip que nos dio fue, no pueden tener su material en un solo disco duro. No hay forma. Guarden una casa, guarden en otro lugar, en todas las partes, porque si no, brother, no van a hacer nada. Así que si me preguntan cómo iniciar en la fotografía, cómprense dos discos duros. Eso es lo primero que tienen que hacer. Al menos dos discos duros. Sí, a la verdad, al principio. Sí. Para tener un respaldo. La neta, sí. O sea, por ejemplo, este David Flores, que es el videógrafo con el que hago ahorita la parte de video en las bodas, tiene respaldado todo tres veces. Madre. Tres veces. O sea, es que no puedes jugarle, ya sabes, tienes que tener un soporte igual. O sea, como dices, es tecnología y todo, pero puede fallar en algún momento. Todo puede fallar, güey. Todo. Nadie está exento de errores en este medio. Y bueno, habla de cómo iniciar la fotografía. Eso, antes, espérame, cerrando esa parte de los discos duros, los espaldos y el fotógrafo de cinco dólares y el de cinco mil dólares. Un fotógrafo de cinco dólares no te va a respaldar tu material muchas veces y va a tener esa garantía. Obviamente un cliente sabe, güey, que si estás contratando un fotógrafo de cincuenta mil dólares, lo que cueste. Tienes más seguridad. Exacto, exacto. O sea, es una inversión lo que estás haciendo en realidad y no solamente una compra cualquiera. Si hablamos, por ejemplo, de cómo iniciar la fotografía, estamos hablando de que los discos duros son importantes, pero una parte muy importante que la gente tiene que saber antes de iniciarse en la fotografía es que lo que vas a hacer es una inversión total. Sí, claro. Vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero, vas a invertir recursos y son cosas que son inversión. O sea, desde tu cámara, que se saben que la cámara ni siquiera es como que lo más primordial. Hay otras cosas que son primordiales antes que la cámara, porque la cámara puede rentarla y ya estuvo, ya la tienes. Sí, estás del otro lado. Ahí estás del otro lado. O sea, puedes tomar fotos con una T3i, no pasa nada. De hecho, tú y yo iniciamos con una T3i, ¿recuerdas? Ah, con una T3i, claro. O sea, pero es eso. O sea, la cámara no es lo primordial para iniciarse en la fotografía. Lo primordial para iniciarse en la fotografía es tener muy claro qué es lo que va a implicar. O sea, desde... ¿Desde la educación? Desde la educación, desde los costos que vas a tener que hacer para pagar cosas. Y es por eso que llegamos a la parte de los 5 dólares, 50 mil dólares, un ejemplo. Es eso. O sea, si cobras poco, obviamente no vas a poder ni tener dinero para comprar discos duros extra, ni para comprar memorias extra, ni para comprar equipo extra, ni para protegerte si en algún caso falla algo o se echa a perder algo. Claro. O sea, porque hablando de los contratos dentro de las que estipulas en tus contratos, tienes que poner eso. ¿Qué pasa si pierdas el material? ¿Qué pasa si se echa a perder tu disco duro? ¿Tú cómo te proteges y cómo proteges al cliente? O sea, pero es un proceso más allá de agarrar una cámara y decir, voy a cobrar 500 pesos por sesión de fotos de boda. ¿Ya sabes? O sea, es mucho más que eso nada más. Sí, va mucho, mucho más allá, definitivamente. Y es algo que se tiene súper que considerar al momento de iniciar en la fotografía o en el video, tal vez. O sea, cuando uno está iniciando, no es que lo tome a juego, pero pues obviamente a veces no tomas como que ciertos parámetros que te van a hacer garantizar tu trabajo o mejorarlo. A veces solo pensamos en, ahí puede haber una entrada de dinero, una oportunidad de negocio, voy a, tengo mi cámara viejita o mi cámara nueva que compré en El Buen Fin, un ejemplo, y pues vamos a intentar hacer algo de dinero allá. Y pues ni te preocupas por, por, por muchos, muchos factores, ¿no? Entonces, igual, siempre que iniciamos nos preguntamos eso, ¿no? Que es como que el, la pregunta inicial que hicimos, o sea, ¿cómo cobrar esa parte? O sea, ¿cuánto vale mi trabajo? O sea, de entrada, pues sí tienes que tener una idea de, de cómo se manejan los precios en tu, en tu ciudad, ¿no? En tu ciudad, claro. Exacto. Y en tu especialidad. O sea, no, no se cobra igual una boda a una producción o una fotografía de producto, por ejemplo. Sí, o sea, claro, igual, incluso hay fotógrafos que pueden cobrar lo que quieras por una foto, ya sabes, o sea, por una foto. Pero algo que, que siempre platico y siempre, bueno, no sé, es una idea que yo tengo muy metida en la cabeza, que es la de que el precio va ad hoc a lo que el fotógrafo se cotice. O sea, hay fotógrafos que te pueden cobrar por una foto 50 mil dólares, o sea, un ejemplo, ¿ya sabes? Sí. Obviamente, es lo que él considera que cuesta, y si alguien que se lo paga, pues él lo va a seguir cobrando. Lo va a seguir definitivamente. O sea, no es como que diga, no, hoy voy a bajar mis precios, porque esto de, ya me compraron una vez esa foto, no va a volver a pasar, o sea, no, güey. No va a pasar, al contrario. Lo va a subir un poquito, porque seguramente va a haber alguien que me va a contratar, ¿no? Exactamente. Sí, definitivo. Exactamente. Todo va a, pues, a qué mercado estás tirándole, ¿no? Sí. O sea, y prácticamente, hablando de eso, cuéntame un poquito, Cris, este, ¿cómo querís ver? Me siento rarísimo decirte. Sí, güey, ¿cómo? Pepe. Oye, cuéntame un poco, ¿tú cómo le has, cómo es el proceso que tienes para vender tu trabajo? O sea, ¿cuál es lo que usas sus redes sociales? Este, obviamente, la tecnología es lo que más ha funcionado en este momento, yo creo, que es la mejor opción, porque llegas a más gente. Este, pero ¿cuáles, digamos, serían tus medios para vender? Ok. Igual, esa pregunta igual es un, no es que sea extensa, ¿no? Pero sí, como que han habido varias respuestas probables a lo largo de mi proceso de fotógrafo de bodas. O sea, cuando comencé ya de lleno a la fotografía de bodas, yo lo primero que pensaba era, me tengo que asociar o tengo que trabajar de la mano con una wedding planner, ¿no? O sea, es lo que piensan muchísimos igual cuando están en el medio de las bodas. Y es completamente falso. Y a mí me pregunto, yo te diría, güey, ¿por qué es la mejor solución? Una wedding planner te puede solucionar la vida. Exacto, pero tú vas a ir con cualquier wedding planner que ya tiene dos o tres fotógrafos de opciones para sus clientes. Y el que te hagan caso a ti, o sea, va a tardar un buen rato, ¿no? Entonces, tienes de dos o es recomendación de boca en boca porque tu cliente quedó súper satisfecho con su trabajo y pues tus redes sociales. Y no solo tus redes sociales, igual la página web. O sea, tal vez van a pasar dos años sin que nadie te deje sus datos en tu página web, pero esa página web la debes de tener. O sea, si al final sí tienes visitas, vas a tenerlas. Y te da como que un plus. O sea, siento que... Da seguridad, o sea, yo creo que da seguridad. Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, no es lo mismo ver tu página de Facebook, güey, que dice, tengo mil seguidores, a ver tu página bien estructurada, que dice quién eres, que muestra tu trabajo, que tiene tu nombre de contacto, que ve que hay una inversión. O sea, es parte del branding y la imagen que tú quieres darle al cliente, realmente. Efectivamente, efectivamente. Entonces... Perdón, continúa con... Este, ajá, y pues sí, eso es como dices, es parte de tu branding. Y yo creo que eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo cuando comenzaba en esto. O sea, me enfoqué a tener mi página web, mi Facebook, tal vez no con diseños y toda la cosa y todo eso, pero bueno, había movimiento... Tu foto, así tu foto y una cámara, así de que... Ajá. Professional photography. Ajá, exacto. Photography. Fine art. Fine art. Y este... Entonces, ajá, o sea, la cosa es iniciar por allá. O sea, sí, obviamente, hazte una campaña. O sea, tal vez, pon tú, no vayas a una agencia y que te cobren, no sé, 10 mil pesos mensuales por hacerte tus pautas y todo. Porque, pues, obviamente estás iniciando y tal vez no tengas todo el capital del mundo para poder invertir en eso. Pero no lo descartes porque más adelante lo vas a necesitar. ¿Sabes? Tiene que ver hasta cuándo vas a escalar. O sea, la realidad es hasta cuánto quieres escalar dentro de este medio, ¿no? O sea, cuánto es lo que quieres llegar. Ya pronto, cuando vas... Sí, ante todo, y creo que eso aplica para toda la vida, no solo para la parte fotográfica o la parte profesional. O sea, siempre tienes que trabajar en base a objetivos. Si no tienes un objetivo a dónde llegar, no vas a llegar a ningún lado, viejo. Vas a dar miles de vueltas, vas a estar por momentos, ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, porque no hay un objetivo hacia dónde ir. O sea, tú trázate un objetivo. ¿Quieres ser el mejor fotógrafo de México? Ok, sé el mejor fotógrafo de México. Pero ya sabes a dónde vas. Y tienes que pensar qué materiales o herramientas necesitas para llegar a eso. ¿No? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Bueno, hermanito, a ver, cuéntame un poquito. A ver, estoy viendo ahorita que no se pare la grabación, porque es complicado esto. Me da miedo por momentos. No he parado. Ok. O sea, la grabación, la grabación. Ay, bataco, bataco. Igual, igual. Oye, ya he checado que estamos grabando y sigue el audio bien, grabándose increíblemente. Qué bueno. Oye, vamos a ver un poco de tu trabajo, güey. O sea, los que están viendo ahorita por la página web, quiero que vean un poco el trabajo de Cris. ¿Tienes tu página abierta o quieres que yo abra aquí? Si puedes, ábrela tú por allá, porque... Ok, voy a compartir. Te he compartido aquí el trabajo de Cris. Estamos viendo su Instagram. Cris, con una cara de dandy en su foto de perfil. Una dandy. Sí, de hecho, hoy iba a cambiar esa foto. Ya no la soporto, güey. Me veo así, güey. Ah, tú vas. Es que es muy pretencioso. Es muy pretencioso eso. Sí. Gracias, Mahúma Zanilla. Gracias. Hermano, acá estoy yo trabajo en Instagram. Vemos varias. No sé si puedes verlo en tiempo real, como lo estoy viendo yo. Sí, así es. Oye, solo que veo que hay dos fotos que se subieron que no aparecen. Posiblemente. Y no me sigues. ¿Cómo chingados no? Ah, pero güey, esta madre es de mi... Es de la computadora, güey. O sea, no es de mi celular. Es de mi celular. Te voy a seguir desde mi página de Bataco Oficial, que es la única que... Ah, ahí están las nuevas fotos. Ya están. Desde ayer no lo veo. Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos varias fotitos. Veo que tienes de campañas. Por ejemplo, Better Together, que fue una campaña que hiciste. ¿Para quién fue esta? Fue para Aypro Eventos. Aypro Eventos. Sí. ¿Qué estaban publicitando ya? Yo creo que eran las letras, ¿no? Los letreros neón. Así es. Empezó en tendencia los letreros neón para las bodas, etcétera. Y, pues, nos lanzamos ahí la campañita para promocionar. Güey, te quedó poca madre esta foto, cabrón. Gracias, amiguito. ¿Puedes decirnos un poco de qué usaste acá? Toda la gente que sí sabe ya de fotografía y está viendo esto, estamos viendo la foto de su Instagram, la que dice Better Together, donde está la chica con su manita en la carita y su tiara. Este, tiene un fondo rojo y dice Better Together con colores neón. Y no manches, la foto está exquisita hoy. Gracias, amiguito. Ve, te platico cómo hicimos esa fotografía. La decoración de fondo era una lámpara LED que estaba en el suelo, que es de esas que se utilizan para iluminación arquitectónica y para las haciendas, etcétera. Y arriba estaba el letrero neón, ¿ok? Obviamente, lo primero que hice fue exponer mi fondo para que yo pueda luego calibrar correctamente mi flash. Utilicé una sola luz, un solo flash con un beauty dish de 55 centímetros, colocado como a 45 grados encima del rostro, más o menos, ¿no? ¿A qué distancia de la persona? Estaba entre un metro, un metro veinte de distancia, más o menos. Estaba bastantito cerca, no estaba tan lejos. Sí, no estaba tan lejos. De hecho, utilicé un 85 milímetros en esta fotografía. O sea, sí, yo me alejé bastante para que igual no aparezca en el cuadro el flash, exactamente. Está muy chida, güey. O sea, tengo una duda. Cuando dices que expusiste el fondo y esa parte, yo sé que el letrero neón de Better Together, lo que dice Better Together, usualmente tiene demasiada luz, güey. O sea, tiene demasiada luz y a veces le gana incluso a las luces LED de abajo, güey. Entonces, en este caso, de hecho, fue al revés. La que estaba muy fuerte era la naranja. Sí, el LED ámbar que estaba abajo. Esa es la que estaba muy fuerte. De hecho, si logras apreciar, un poquito detrás de la espalda hay una zona que tiene como que muy alta. Ahí es donde está pasando el cursor, exacto. O sea, no está quemado. Está pasando el espalda de la luz, ok. Exacto. No está quemado como tal, pero bueno, es el spotlight, ¿no? Donde tiene la luz más intensa. Entonces, eso es lo que me costó un poquito más de trabajo. Y este, el letrero neón, pues igual. O sea, como quiera, un poquito más de exposición de lo normal y se deja de ver rosa. O sea, se empieza a ver blanco. Ah, ok, ok, ok. O sea, ya te entendí. Mi duda es, ahí te va la pregunta tricky aquí, güey. Y es la que te puede sacar así de balance. Dice, ¿cuántas fotos tiraste para sacar esta foto? Esas fotos tomé, de hecho, hace poquito, no sé si viste que di un curso de iluminación. Bueno, en el curso de iluminación llevé toda la serie de esta sesión. Y fueron nueve fotografías y saqué dos finales. Ok. De esas nueve, sí. De esas nueve hicimos, las tres primeras fueron prueba de luz. Ok. Y las siguientes ya fueron pruebas de pose, haz de cuenta, ¿no? Ok. O sea, lo principal para la gente que está empezando a entrar a este mundo de iluminación, que es, no mames, es súper extenso, güey. O sea, yo al momento que empecé a entrar a la parte de iluminación con flash, que no llevo tanto, pero sí he estado bastante estudiando ese pedo, es demasiado extenso este pedo. O sea, puedes hacer cosas inimaginables con un flash y con varios flashes, ¿no? Sí, o sea, mientras más flashes tengas, más cosas puedes sacar, o sea. Por eso les digo a la gente que está ahorita en cuarentena, puta, practiquen. Es el momento preciso para practicar todo este pedo. Ok. Esta fotito está bien chida, güey. ¿Cuándo vas a otro curso? ¿Cuándo vas a otro curso? Ya que estás acá, pues, de una vez, cuando se acabe la cuarentena, ¿cuándo vas a abrir otro curso? Pues, justo ahora estamos en medio de uno, pero pues sí lo tuvimos que cortar por la cuarentena igual, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que retomando todas las actividades, en unos dos meses probablemente podamos dar otro. Ok. Oye, estoy abriendo acá otra fotito, que es la de una modelo que está en la playa como vestida de novia. Sí. Está a poca madre. Yo creo que es de Diego Cerón, porque veo que está aplaudiendo y no creo que le aplaude otra cosa que no sea su... Claro que sí, a mis fotos. Ah, está bien. Cuéntame un poco, ¿cuántas iluminación es pura iluminación natural? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué tenemos? Aquí, por ejemplo, bueno, de entrada, sí, efectivamente son vestidos de Diego Cerón. Esta campaña fue para las flores, que es toque rosa. Ah, ok. Ellos fueron, sí, fue principalmente la campaña para ellos. De hecho, este escenario lo llamamos Tulum. Tenía, ya viste, tiene los macramés y todo esto. Está bien cool, güey. Está bien padre. O sea, honestamente lo ves y sabes que es como Tulum. Ya sabes, aunque no es Tulum. No, es, de hecho, es este... El Hotel Shishim, que está en Celestún, está increíble ese hotel, la neta. Wow. Pero bueno, hablando de la fotografía como tal, es luz 100% natural, pero tengo un rebotador de mi lado izquierdo. Para quitar las sombras duras. Exactamente. Sí, porque mi luz de recorte es el sol, así tal cual está. Ok. Entonces, con el rebotador plata, dice que le llegara igual más luz en la parte frontal. ¿Por qué plata y no usaste el blanco un poquito más cerca? Eh, por... No sé, Bataco. No, no es cierto. No, la neta es que sí. 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 La neta no sé. Yo le dije, por favor, a mí me quedé bien, chinga su madre. No, no, sí la planteamos. Este, no, con el blanco no logramos tener como que esa fuerza de rebote. Ok. Si necesitábamos más. Y si le metíamos, por ejemplo, dorado, ya quedaba muy invasivo la marca. Claro, claro, te igualaba demasiado el sol o te pasaba. Sí, aún así, si notas el rostro, sí se ve como que muy dorado, porque estábamos en la hora dorada del sol. Claro. El día, ¿no? Entonces, sí, necesitábamos como que más dureza en el rebote. Entonces, sí, por eso utilizamos plata. Yo creo que incluso si hubiera tenido un espejo ahí, hubiera, para mi gusto, que soy de luz dura, por ejemplo, sí hubiera quedado como que mucho mejor. Pero, pues, bueno, la herramienta que teníamos para esta fotografía fue este. De hecho, incluso los primeros tiros de esta imagen, sí utilicé un flash igual, pero igual no me gustó. Me encantó el resultado. Es parte de la experimentación. O sea, que estamos platicando siempre que en la fotografía tienes que experimentar, 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 hasta que encuentres lo que estás buscando. O sea, cuando estás haciendo una foto, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la foto en la mente y queremos llevarla a plasmarla y no sale, no sale, no sale, porque dices, güey, algo me falta, ¿no? Sí, claro, claro. Y aparte, por el objetivo que teníamos con esa fotografía en particular, pues es que se viera aquí como un poquito más bojo y así. Entonces, ahí no va un flash definitivamente, ¿no? ¿Cuál de estas tiene luz natural? Cuéntame. O sea, que estás... Luz natural, esta, a ver, bajaste ahorita, había una de una boda igualitaria. Esa es luz 100% natural. Nada de flash. Nada de flash. El sol a todo lo que daba. Exacto. Bueno, no a todo lo que daba, pero sí luz 100% natural. Güey. Incluso en la ceremonia tuvimos luz natural, o sea, en todos los momentos estuvo padrísimo. Es complicado hacerse con flashes y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque necesitas meter un flash bastante rápido y... Y muy potente, sobre todo. Y estar... Y güey, o sea, el problema, bueno, el detalle que tienen las ceremonias es que no puedes tampoco ser tan invasivo. Exactamente. O sea, si ya estás siendo invasivo, metiéndote a los invitados, tomando fotos, buscando el cuadro, puta, llegas con un iluminista a un lado y, a ver, párame el flash acá y tal. No, mames, te van a odiar, güey. Sí, sí, definitivo, sí, definitivamente. En esta que fue al día siguiente, aquí se utilizó un flash, por ejemplo. ¿El al final? ¿Hay una? Sí, la del final. La del final. Esta. Sí, ok. ¿Metiste otra iluminación o la iluminación que tenían de ambiente? No, era la iluminación que había en el lugar, de ambiente. Está bonita. Y la neta, está increíble. O sea, fue en el Hard Rock de Riviera Maya y, pues, no manches, donde te voltees, está increíble. Hay una más arriba, Neto Bataco, que te quiero... Ahorita que me preguntas acerca de la luz natural. Esa foto, de hecho, la hice... ¿Sigue subiendo? Sí, sigue subiendo. La hice en una boda que me acompañaste con Jeff. Esta, güey. Esta azul. ¿Esta? Abajo, abajo. ¿Esta? La tercera del lado izquierdo. A ver, estoy acá. ¿Cuál? Esta. La azul, esa. Las siluetas. ¿A poco? Sí, güey. ¿Cómo fue esto, güey? ¿Tú allá? En el Barceló, cuando fuimos con Jeff. Sí. Ah, es que yo estaba haciendo otra cosa. Esta luz es 100%. Ah, cierto, es cierto, es. Yo estaba tomando... Esta es luz 100% natural. Aquí no utilicé ni un flash, no utilicé nada. O sea, de hecho, tú... Tengo una foto que es así como que el lugar, la foto. Ya sabes, porque no te imaginas de pronto que pudo haber quedado así una fotografía en ese lugar. O sea, es el punto donde están las escaleras y los elevadores para subir al segundo y tercer piso. ¿Ok? Oye, entonces manejaste acá Kelvin, me imagino, para poder... Sí, exacto. O sea, esa es luz de una ventana. De hecho, la estela blanca que está detrás de ellos es el punto fuerte de la ventana. Oh, ya sé dónde es, güey. Ya sabes. Ya, claro, no mames. Sí, sí, sí. Esa mera, güey. Qué putazo, güey. O sea, honestamente, ustedes están viendo la foto así, final, pero la realidad es que va más allá que solamente esta foto final. Está muy cabrón. O sea, los que han ido al Barceló, háganse una idea de dónde es, porque está muy cabrón ahorita que la estoy viendo. Y de hecho, el halo rojo que está en la parte superior es el mismo rebote de luz, porque ya viste que el Barceló casi todo es rojo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese punto rebotaba rojo y se reflejaba así, tal cual, ¿ok? Entonces, lo que yo hice para obtener esta foto fue bajar mi temperatura a unos 2.500, 3.000 kelvin, porque, bueno, la temperatura del sol ya viste que es mucho más alta. Entonces, obviamente, quedó azul y listo. Corregí perspectiva y vámonos. Quedó la foto. Quedó bien chida. Nunca me imaginé que fuera esa, güey. Nunca me imaginé. Sí, hoy día es una de mis fotos favoritas. Me encanta esa foto. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus fotos favoritas? Pero, este, eso, ya, creo que, ¿te acuerdas que hablamos? Estamos hablando al principio que dice que no le gustaba cómo se escuchaba un poco el audio de esta conversación, porque estamos, obviamente, él en su casa y yo en la mía. Acá ya estamos en las, él en la casa de Las Vegas. Y yo acá. En mi penthouse. En mi penthouse en L.A., Las Américas. Sí, sí, sí. Bueno. No, la neta, es que le quiero dar un mensaje a todos. En primera, bueno, el audio no va a ser el mejor. Literalmente, estamos haciéndolo a súper larga distancia. Y en segunda, otra cosa por la cual me quiero disculpar, es que Neto Bataku y yo tenemos un déficit de atención increíble. O sea, ahí vamos a hablar de muchas otras cosas que no hablamos, pero la neta se nos fue el pedo, la verdad. No, pero hablamos un poco de cómo se inicia en la fotografía uno. Sí, sí, sí. Cómo viendes tu trabajo tú. O sea, no está mal. O sea, realmente, ok. Vamos a retomar la rienda ahorita para ya cerrar este capítulo de número 3 de Fotopodcast. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, Fotospadcastmx en Facebook. Y, este, antes de ir por la parte final, Cris, pásame tus redes sociales. Obviamente, acá estoy viendo que tienes Cristian Rosete, guión bajo. Así es, Cristian con CH, Rosete con doble T, guión bajo al final. Sí, un bastardo me ganó el que no tiene guión bajo, lo odio. Ok. ¿Y tu página es? Mi página es cristianrosete.com, así, tal cual. Con H, CH. Ah, Cris, perdón, perdón. Cristian. A ver, ¿dónde está? Rosete.com. Rosete. Esa, a ver. Rosete. Esta tiene música, así que, si escucha la música. Ah, sí. Ay, nomás para que ya la escribí. Si es la buena, la voy a quitar. Ya está, ya está. Te puedes ir rapidito a Portfolio para que se quita. Ah, bueno, ya fue. Y en Facebook, en Facebook, Cristian Rosete, fotógrafo de bobas. A ver, a ver. Ay, perdón, estaba viendo acá a un amigo. Cristian Rosete. Estaba, estaba viendo acá con el buen Rubén y es también lo que está pasando acá. No importa. Es un amigo que prontamente vamos a tener en este podcast, espero. Ya hablé con él. Es un fotógrafo de Ciudad de México que hace fotografía de naturaleza alrededor del mundo. Es el que ganó el premio hace poquito. De hecho, ganó un premio de fotografía de bodas. Sí, está durísimo. Platiqué con él y fue como que, güey, ¿qué pedo? Y dice, ya lo sé, güey. Así todo. Es muy alegre este, güey. Me cae muy bien. Pero su pasión, su pasión, güey, es la fotografía de naturaleza, güey. Se va a Yosemite, agarra, toma fotos de lobos. No manches, increíble. Está muy chingón. O sea, está muy padre. Pero por eso estaba platicado con él. Esta es su página de Facebook de Cristian Rosete, fotógrafo de bodas. Pueden seguir su trabajo. En fin. Una de las pasiones de Cristian, si no sabían, güey, si no saben, es la fotografía nocturna. Así que el próximo yo creo que vamos a platicar un poco de fotografía nocturna, güey. Sí, sí, sí. Me late, me late. Ese creo que va a ser el tema que voy a platicar contigo en la siguiente. Porque esa es una de sus pasiones. O sea, le mama hacer fotografía de vía láctea a este cabrón. Sí, amo, amo la astrofotografía. Así, increíble. Está muy cañón. Ok, voy a dejar el compartido en pantalla y ahí está, nos estamos viendo. Bien, ahí te va. Ya tenemos tus redes sociales. Bien, ahí te van las preguntas. Porque este programa no solamente va a ser esto. Para cerrar vamos a hacer unas preguntas con Cristian. Y estas preguntas van así. Tu primera cámara, güey. Ok, tengo dos primeras cámaras. Mi primer cámara en la vida, cuando era niño, tuve una cámara de 110, chiquita, que todavía conservo. La neta, es un recuerdo increíble de mi vida en sí. Y ya mi primer cámara como tal fue una Nikon D60, ya hablando de una reflex. Sí, sí me acuerdo de esa pequeña Nikon D60. Sí, no manches, súper viejísima. Ok, marca favorita, güey. Esta es así, está cañón, güey. No tienes que decirme si es mejor o peor. Simplemente tú tienes tu marca favorita porque es con la que te compras para tomar fotos, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. Tengo una. ¿Cuál es tu marca favorita ahorita? Canon. ¿Por qué, güey? O sea, esa es la pregunta dos. ¿Por qué? Mira, amo Canon porque a pesar de que enfoca muy lento a baja luz, es algo que yo le perdono cuando veo el tono de la piel. Si estás haciendo una sesión en la tarde, por ejemplo, y empiezas a hacer tu postproducción, o sea, el tono de la piel, a mí me encanta. Los que son, por ejemplo, Nikon, que es como un tono opuesto a Canon, te va a decir, no me gusta el tono de la piel de Canon porque es así como magentita. Güey, yo amo eso. ¿No crees que sea porque así nos acostumbramos a ver nuestras fotos, güey? Yo empecé con Nikon. Sí, claro. Con Canon, güey. O sea, ahorita uso, güey, ya sabes, yo tengo chile, atole, pozole, mole, de todo, güey. No sé si se dice. Sí. Tengo Canon, tengo Sony, tengo Nikon, tengo, este, Lumix. Güey, o sea, tengo de todo porque parte de mi trabajo ha sido comprar equipo para las diferentes cosas, ¿no? Varias, claro. Es que igual, eso tiene mucho que ver. Hay marcas que destacan en otras. Por ejemplo, yo amo Sony en video. En video, Sony no tiene comparación, güey. Güey, pero te voy a decir, en foto, güey, no te pasa. O sea, es que, ¿sabes qué? O sea, lo que le perdonas a Canon por su lentitud, Sony con sus nuevas cámaras, güey, lo tiene. Uy, sí están duras. Sí, sí, sí lo creo. Pero, ¿sabes qué? Eso va a meternos mucho en un tema que no va a llegar a ni un lado, güey, porque todos tienen ideas diferentes. Sí, completamente. Es causa polémica. Sí, no es lo que la gente esté diciendo, no, no mames, yo soy Nikon. No, 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 yo soy Sony, güey. Sí. Yo soy Pentax. No, 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 Olympus. O sea, cada quien tiene sus gustos, güey. Ok. ¿Qué pido con mi minolta? Sí. Oye, cámara soñada, güey. O sea, ¿cuál sería tu cámara soñada? El hecho de poder tener en la mano y poder tirar fotos con eso. Güey, tengo dos cámaras soñadas. Me encantaría tener una de medio formato para poder hacer muy buenos tiros con ella. Pero con el pack digital, ¿no? O sea, Sí, con tu espaldito digital. O es que sí me gustaría que tenga sus positivos o sus negativos y todo este rollo, la neta. Pero pues, la neta es que, ¡ay, qué belleza! O sea, yo tengo esta aquí que es de análoga. No es mía, es de Jeff. Ah, no, no. Ah, sí, ya fue. Güey, hay que salir. ¿Atención esto, Bataco? La Hector 100 Color Negative Film. He estado investigando, la neta, como te digo, no soy un experto. El que me está instruyendo mucho es Jeff. Jeff Terreyes, que de hecho, ayer estuvo aquí, güey. Estuvimos sacando unas fotos, güey. Ya quiero... Güey, esa emoción de llevar el negativo a revelar, güey. Ya sé. Cabrón, está así, yo que estoy ansioso, güey. Imagínate, estoy así esperando. No tengo que esperar hasta el martes. Me lleva la... O sea, güey, es horrible. Sí, güey. Maldita cuarentena. Sí. Bueno, entonces una de medio formato, güey. Sería ideal. Respaldito digital, los negativos y todo. Definitivo. Y en video también tengo una cámara que me encantaría tener. ¿Cuál, güey? Una Rialexa, güey. ¿Alexa grande o Alexa mini, güey? La neta, me cola mini, creo que sería algo increíble. La mini es la que trae montura F, ¿no? Creo que todas traen montura de... O sea, puedes escoger PL o F, ¿no? Bueno, sí. La verdad no sé, no he checado mucho de eso. No me importa mucho de eso. No me gusta meter a sufrir porque pues acá no tengo un millón de pesos. Ya sé, güey. Está bien. Sí, ya sé. ¿Cuál es tu objetivo favorito? Objetivo hablando de lentes, la gente que está entrando a la fotografía, hablamos de objetivos, son lentes. ¿Cuál es tu objetivo favorito, güey? Mi objetivo favorito hoy día es el 2435 Sigma de la serie ART. Amo ese lente con todo mi corazón, güey. ¿Cuál, cuál, cuál? 2435 F2 de la serie ART de Sigma. Ok. Si tuvieras que aventarte, güey, una boda, güey, con un solo lente, cabrón, un solo lente, güey, que no tiene zoom. No puedo más difícil. Ok. O sea, ¿qué es Prime? O sea, un Prime. Un Prime. ¿Cuál sería, güey? Pues definitivamente un 35, güey. Un 35. Muy estable. Bueno, en un Prime, sí. Sin pedos. O sea, ¿por qué? Fotoperiodismo. Sí, es que pon tú... Bueno, pienso, si escogiera un 24, o sea, me voy a quedar demasiado angular para muchas cosas. Con un 24, ni de broma, pues es un retrato. De algún modo, con el 35 puedes aventarte un retrato, ¿no? Puedes hacer grupales, tal vez tienes que correr, pero puedes hacer grupales igual. Y para la fiesta... ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora te vengo, güey! Y para la fiesta, o sea, ya la parte del desmadre y todo esto, con un 35 sí te va bastante bien. Güey, mi nuevo lente favorito es el 28 milímetros. Ah, está chido, está chido. Es mi nuevo lente favorito y no es porque te he tomado fotos con él, pero lo tiene mi cámara análoga y es el más angular. ¡Ah, yo tengo una análoga que me regaló Paola que trae un 28! Esta tengo, esta otra Nikon, que es la coloración que me regaló ahorita. Y, güey, es una belleza, o sea, de hecho, apenas pase la cuarentena, güey, yo creo que ya te estoy comprometiendo, pero hay que hacer un fotowalk. ¡Ah, me late, güey! Sí, sí, sí. Análogo, güey. De análogo con el señor Jeff. ¡Análogo! Me encanta el análogo. Vamos a hacerlo. Este, ten cuidado con lo que dices, güey, porque sabes que yo agarro tus palabras y luego voy a... ¡Wey! Sí, no manches, no confío en ti, yo ataco. Hay muchas historias por allá. Bueno, hay que... Una en particular de una historia. ¡Ay, no, no lo soporto! No lo prestes. Instagram borra las historias después de mucho tiempo. Bendito Dios, güey, no mames. Bueno, este, hay que hacer el fotowalk, güey, un fotowalk de Street Photography. Yo siento que va a estar bien chido. Nos vamos, lo hacemos pequeño, güey. Invitamos a tres o cuatro. Análogo, íntimo. Íntimo. Análogo, íntimo. Análogo. Esto, íntimo. Hacemos uno, un fotowalk, ¿te parece? Nos vamos tú, el Jeff, yo, y jalamos a cuatro personas más que nos manden luego a ver quién se quiere lanzar, ¿no? Se lo ponemos en el... ¿Me late? Hacemos como una dinámica o algo, ¿no? Para que... Va, va, va. O sea, este podcast lo estoy subiendo Aprende Fotografía directamente, güey, porque siento que está chido para que la gente que quiere aprender... Sí, vea, qué pedo. Güey, siento que le caigo mal a todos de ese grupo, güey. Te lo juro. Te van a escuchar y te van a ver y te van a decir, sí me caes de la verga. Sí, güey, no hay pedo. Neto, güey, siento que les caigo re mal, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Son grupos, son grupos. Sí, siento... En internet todo se cae en mal, güey. En internet todo se cae en mal, güey. Siento que ellos creen que soy muy mamón, güey, o algo, no sé, o algo así. Es que el truco... Tiene que ser muy mamón. Ah, güey, pero sí, hay banda chida ahí, hay banda chida ahí. Güey, hay gente chida, o sea, están varios amigos allá que conozco. Sí, sí, sí. Que la verdad son buenas, tienen buena vibra, pero pues ajá, como que no hablan mucho, ya sabes. Sí, sí, sí. Y vamos a tirar este podcast en otros grupos, a ver si me puedes ayudar para compartirlo, porque es chido seguir hablando y poder invitar a más gente. Vamos a ver quién va a ser el siguiente invitado, güey. O sea, ¿tú quién propondrías que sea el siguiente invitado para este podcast, güey? Uy, pues tengo varios en la mente, güey. Haz de cuenta, el buen Jeff, te salió increíble que... Güey, ayer estuvo acá ese cabrón toda la tarde, güey. O sea, llegó a traer negativos y pendeja de inmedia y se quedó toda la tarde, güey. Sí. Güey, se fue a las 10 de la noche, güey, y nos tomó fotos, me tomó fotos a mi novia, a mí, güey, y afuera, güey. Tiramos unas fotos con el film. No manches, güey. La semana pasada fui a su casa, güey, y haz de cuenta, de la casa de Jeff a la tiendita de la esquina son, no sé, güey, 50 metros. No, me mamé, güey, como 80 metros, güey. No mames, en ese transcurso, güey, me hizo una sesión completa el cabrón. Está cabrón, güey. O sea, la neta, o sea, algo que platicaba mucho que cada fotógrafo, cada persona tiene una visión diferente cómo ve el mundo, güey, y cómo toma fotografías. Yo creo que Jeff, tanto tú como otros fotógrafos que conozco, güey, tienen una visión diferente cómo ven las cosas, güey. Totalmente, güey. Sí, está muy cabrón. Este cabrón está caminando y, güey, la verdad, si ya lo puedo admirarle a amigos y a gente, güey, es que este cabrón ve cosas donde nadie más las está viendo, güey. Sí, güey, durísimo. Párate aquí, güey, párate aquí. ¿Te acuerdas la foto que nos hizo en el Barceló, güey? Sí, güey, está durísimo. Párate aquí. Y yo, ¿para qué me paro allá? Párate aquí, güey, voltea. Güey, no mames, o sea, se avienta una sesión en tres pasos, güey, así de que... Sí, güey. Ese güey, si alguien sabe un poco de street photography, realmente, yo creo que ese güey, puta, piensa así todo el tiempo, güey. Sí, está muy cabrón. Ayuda un chido a mejorar. Otro que creo que... Ah, sí, a mejorar tu punto de vista, tu perspectiva y todo. Sí, la gente está muy chido. De hecho, por eso estamos, bueno, por eso estamos, o sea, digo, en plural, porque Jeff me está metiendo este pedo aparte lo que estamos agarrando de esta madre es para, pues, entrenar el ojo, güey, la neta, porque tienes 24, 35, 36 tiros, güey, que solo son 36 tiros y no puedes ver el resultado hasta que llega tu impresión, güey. Ayer, güey, estuve viendo, de hecho, les voy a mostrar a la gente que está viendo esta madre, les voy a mostrar un poco de qué está pasando en mi vida porque subí ayer unas fotos, a ver si abre esto, no sé si es mi página personal, no me sigan, no, no es cierto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se ve, está un poco lento acá el internet porque estamos, pues, ya saben, es streameando y aparte, no solo eso, la, ay, qué tonto, ay, ay, qué tonta, ay, qué tonta, estamos perdidas, estamos perdidas, este, a ver si lo tengo acá, déjame ver, en mi finder si aparece esto, porque estuve tirando acá unas fotitos, a ver cómo se ve, dejemos, veamos si es esta tío. ¿Cómo vamos, Jerry? ¿Cómo vamos, Jerry? Otra de las cosas es que hice, hice fan a, a este, a Rosete de la cotorrisa. Sí, no manches, es así como que, un, un, una cosa muy valiosa que me dejó neto batar con la vida, la cotorrisa, veanlo amigos. Ok, dime si puedes ver esta foto. Sí, si puedes, bueno, puedo ver, um, se está abriendo, se está abriendo, ok. Güey, este es mi primer negativo, güey, así, primera foto que hicimos, cabrón, no sabes cómo va a quedar hasta que, literal, llegan las fotos y dices, güey, ¿qué es eso? ¿Estás trabado? ¿O se perdió? ¿Lo escuchas? Ya, ya te escuchas. Como que se trabó esta pedo. Sí, estamos dando aquí, me dice que es inestable mi conexión a internet porque soy pobre. Oye, pues es eso, o sea, estoy viendo acá la, la foto que hice, y ahí es así como que. Está muy chif. Oye, ¿eso, eso es film? Sí, es film, es film. Ah, no manches. Sí, sí, es film, o sea, literal, no es, es eso, güey, es el hecho de tomar fotos y ver cómo queda al final, cabrón. Esta es una que hice, intentando hacer doble exposición porque, ya sabes, intentando, porque no me salió. Este, a ver, es que no trae mi pantalla, ¿verdad? Qué tonto. Ay, qué tonta. A ver, ¿me copias, me escuchas, me hables, me sientes? Como que se perdió la conexión con Chris ahorita, pero vamos a ver si regresa. Si no, pues no pasa nada. Estamos ya por cerrar este capítulo. Ahí estás. Ahí está, ya volviste. Ya volví. Ya volviste. Bien, bien, bien. Vamos a ver si sigue el audio sonando. Bien. Dos, 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 dos. Bien, bien, bien. Seguimos vivos. Listo. Seguimos vivos, chavos, seguimos vivos. Bien. Oye, a ver, ya vamos a cerrar este capítulo y sí, sí, si estamos viendo, era film, güey, era un film que estaba, que estaba mostrándote. Te voy a compartir de nuevo a ver si funciona bien esto. Ok, vamos a ver. Ya volvimos, ya estamos acá. Bien. Este es el film que estaba, que estábamos viendo. Literal, güey, solamente mandamos a revelar. Mames. Mandamos a revelar esto y con la misma lo que hicimos fue aquí. Tené arcaicamente un escáner de revelado, güey, usando mi celular y una cajita negra que tenía y le tomé fotografías con la Sony. Este, y este es el resultado. Ya fue el revelado en Lightroom, güey, directo. Señor. Pero, güey, es demasiado divertido, es demasiado divertido. Qué loco, güey. Es demasiado divertido. Tenemos que hacer el photowalk definitivamente. O sea, nos llevamos unas camaritas análogas, güey, y tiramos fotitos, güey, y va a estar, yo creo que va a estar bien chido, güey, va a estar muy chido. Pues bueno, esto, esto, señores, me voy a despedir el día de hoy. Muchas gracias, Cris, por haber estado en este capítulo 3 de Fotopodcast, la verdad. Mi hermano, ha sido un verdadero honor estar aquí, de verdad, te agradezco mucho que me hayas invitado. No mames, güey, estuvo chido, estuvo padre la platiquita. Yo creo que, cuando ya estemos juntos, vamos a poder relajarnos más, güey, y platicar más chido, pero pues fue bueno salir de esta cuarentena, aunque sea un rato, y platicar un poquito de fotografía y de la vida en general, de la vida. Y de la vida. Güey, y más hoy, cabrón, tengo un dolor en mi corazón increíble, o sea, ¿cancelaban bodas? Sí, güey, hoy tenía boda, todavía el miércoles, sí, el miércoles seguía la boda en pie, los novios ya estaban en el hotel, ya estaba todo listo para la boda, güey, pero pues el hotel ya decidió cerrar para el fin de semana y se canceló a última hora la boda. Es un problema esa madre. Sí, está muy cañón. Y hagan todos conciencia, güey, o sea que... Pero duda, duda, ¿fue cancelación o fue...? No se pospuso, güey, se pospuso. Sí, en realidad no, ninguna boda se me canceló, gracias a Dios, todos los proveedores estuvimos como que muy dispuestos a colaborar, obviamente no, es una causa como que muy fácil de sobrellevar para los novios, ¿no? Entonces, sí, todos nos pusimos... Es lo que platicaba ayer en el podcast de ayer, ya para cerrar, estábamos platicando justamente eso, güey, que no te puedes pasar de lanza con la gente, claro. Claro. No puedes pasarte de lanza, o sea, el hecho de pasarte de lanza con una persona es una mala referencia, güey, que te puede arruinar la carrera por completo, güey. Totalmente. Tal vez no arruinar la carrera, pero sí va a bajar tu ritmo de chamba, porque va a ser el fotógrafo que es un hijo de puta, el maricón, güey. Sí, no manches, o sea, está cabrón, está cabrón. Al final, yo algo que pienso muy firmemente es que tú como fotógrafo, o sea, eres como que el apoyo o el soporte de la pareja. O sea, tú no solamente sirves para documentar el día de su boda, sino que de pronto se desahogan contigo, te platican a ti cosas de, en general, que quieren desahogarse tanto las novias como los novios y todo. Entonces, como que, generarles una carga adicional, pues, está cabrón, tú estás ahí para solucionarles un problema y agregarles igual una bonita experiencia. Entonces, pues, siempre tenemos que estar dispuestos a colaborar y poder sacar de la mejor manera. ¿Sabes qué? No solamente hablando de fotografía, hablando de clientes en general, güey, o sea, tu trabajo como proveedor, güey, es que tu cliente esté contento. Obviamente, si hay un cliente que se está pasando el lanza, que los hay, los hay, sí, sí, sí. Tú sabes, tú sabrás ya cómo reaccionar y qué te conviene y qué no te conviene, pero ese es otro tema completamente. Así que, señores, para el podcast número 6. Vamos a hablar de clientes tóxicos, ¿no es cierto? Señores, muchas gracias por habernos escuchado en este fotopodcast. Cristian, por favor, recuérdanos todas tus redes sociales, por favor. Ok, Instagram, Cristian Rosete, guión bajo, Facebook, Cristian Rosete, fotógrafo de bodas, y la página web, cristianrosete.com. Ok, y ahorita tienes un curso, un curso, en curso. En curso, así es. Está pausado, ¿no? Pero vas a... Está pausado por la cuarentena, lo vamos a retomar en unos 15 días aproximadamente. Oye, ¿y ya tienes lleno el cupo? ¿Ya empezó? ¿Cómo estuvo eso? Ya, ya empezó. Estamos, de hecho, ya técnicamente a la mitad. Ya estamos empezando con la parte práctica, ¿no? Con la iluminación en exteriores y toda la cosa. Y este, sí estaba prácticamente a la mitad. Pero bueno, los que quieran de pronto entrar al siguiente, ahí nos vamos a estar poniendo en las redes sociales para que estén vivos. Sí, para la gente que quiera tomar un cursito con el buen Rosete, este, allá está. Este güey está últimamente bastante activo en redes, este, generando cursos y enseñándole, compartir un poco de su sabiduría. Mucha o poca que tiene, este, eso es... Muy poca, güey, definitivamente. Muy poca, pero... Pero imagínate, si con poca haces lo que haces, güey, puta, imagínate si supieras más, güey. Ojalá, güey, ojalá, pero ese es el objetivo, Es eso, es practicar, practicar, practicar y practicar. Oiga, señores, muchas gracias por haber escuchado este Fotopostcast capítulo 3. El día de hoy tuvimos a Cristian Rosete, un buen amigo del... Reogete. Es un amor de persona, pueden ver sus trabajos, ya saben sus páginas. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, denle like y compartan este podcast, por favor. Compártanlo, chicos. Compártanlo en todas sus redes sociales, pásenselo a los que quieran escucharlo, hasta los que no quieran escucharlo, pásenselo, entren a foto, espacio, podcast, espacio MX en Facebook y síganme en Bataco.oficial en Instagram y allá podemos estar en contacto y si tienen dudas, si tienen algún requerimiento, algo que quieran que platiquemos en este podcast, sin ningún problema lo vamos a hacer. Tratamos de hacer este programa diario, hoy es sábado, va a salir hoy sábado este programa, ahorita lo voy a estar terminando de editar y lo voy a subir para que ustedes puedan escucharlo, compártanlo y nos vamos a ver hasta el lunes porque pues mañana es domingo y la neta... hay que ir a misa. Hay que ir a una misa. No es cierto. Sí, porque no hay misas. No hay misas, claramente, obviamente. Así que, señores, un gusto haber estado con ustedes. Cristian, un placer haber platicado con ustedes. Gracias, viejo. Qué bueno que te diste el chance de poder platicar en este podcast por un rato, ha sido muy chido. Gracias, hermano, sabes que soy tuyo cuando quieras. Uy, sí, sí, sí. Bendito Dios, ya comes carnito, otra vez. Ya, como carnita. Sí. Quién era de mi vida sin carnita, güey, no puedo entender. Planeta, no, no, no. Oye, bueno, vamos a hacer esto, güey, nomíname a un fotógrafo para poder platicar con él. Dime, dale, nomina uno. Voy a nominar dos, a Jeff y a Ricardo Torres. Jeff y Ricardo Torres, va, 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 Jeff y Ricardo Torres, vamos a tratar de contactar a Ricardo Torres porque Jeff ya tengo así planeado el programa que vamos a hablar. Imaginé, por eso dije, vamos con el Richie. Vamos con Rich Torres y a ver qué va a pasar, a ver si, si se digna el jovenzuelo, el jovenzuelo a platicar conmigo. Yo conozco a Richie, de la música, de hecho, Ricardo Torres. También fue músico, güey, sí, toma, güey. La música une a los fotógrafos. Sí, es cierto. señores, cerramos este programa de Fotopodcast número capítulo 3. Es un gusto haber estado con ustedes. El que mucho se despide, poco se quiere ir, así que, gracias. O mucho déficit de atención. O mucho déficit de atención. Yo me voy por la segunda. Señores, un abrazo, síganos en nuestras redes sociales, comparten este programa y adiós. Adiós. Esto fue Fotopodcast. Nos vemos la próxima.